¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Y el día de hoy me encuentro en el Ángel de la Independencia, el considerado monumento más importante de México. Construido para conmemorar la Independencia, es sin duda uno de los principales sitios turísticos en la Ciudad de México. Siendo visitado diariamente por cientos de personas que vienen a admirar su belleza visual. Acompáñenme a visitar el Ángel de la Independencia, a conocer sobre su historia, datos interesantes y a saber por qué es uno de los lugares más populares, famosos, turísticos y conocidos de México. Este monumento fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910, o sea 100 años después del inicio de la Guerra de Independencia de México, la cual fue en 1810. Después en 1957 hubo un terremoto aquí en la Ciudad de México, lo que provocó que el Ángel se cayera del pedestal. Después fue reparado y en 1958 volvió a ser reinaugurado. Después pasamos a 1985 cuando hubo otro terremoto. También se dañó el Ángel, pero en ese momento simplemente se dañó la estructura, no se cayó nada. Y fue reinaugurado un año después. Y de ahí ha pasado por algunas remodelaciones. La más reciente fue hace como unos dos años y pues aquí sigue el Ángel. El Ángel es una victoria alada, o sea una representación de la diosa Nike, la cual es la diosa de la victoria. Y en una mano sostiene una corona de laurel, algo asociado a los ganadores. Y en la otra mano tiene una cadena rota con tres eslabones. Los tres eslabones representan los tres siglos que España tuvo a esta zona, a lo que actualmente es México, como una de sus colonias. Luego tenemos la columna donde se encuentra este ángel. Y ahí tenemos esculturas de Miguel Hidalgo, Morelos, Francisco Javier Mina, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Los cuales son los héroes más representativos de la independencia de México. Y ya más abajo tenemos cuatro estatuas de bronce, las cuales representan la paz, la guerra, la justicia y la ley. Este es un monumento y además es un mausoleo. ¿Esto qué significa? Que dentro de esta construcción tenemos los restos de hasta donde investigué 14 héroes de la independencia. Digamos que el más destacado de todos ellos es Miguel Hidalgo. Dentro de este ángel pues tenemos los restos de Miguel Hidalgo. Lo que me lleva a la pregunta. Entonces, ¿se puede entrar al ángel de la independencia? En teoría, por esta puerta puedes entrar al monumento. Y dentro te vas a encontrar, digamos, que las tumbas de los héroes que están aquí. Y por esta zona más o sea, digamos que aquí están las tumbas, ¿no? Bueno, me pongo como referencia, miren. Aquí está la avenida. Subimos esta base. Entonces aquí ya digamos que empieza como que el monumento. Como a esta altura están todas las tumbas. Y más o menos por aquí comienza una escalera de caracol. La cual va subiendo, 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 subiendo hasta llegar allá arriba. Donde se pueden dar cuenta hay como un barandalcito. Bueno, déjenme un segundo. Miren, desde aquí se ve mejor porque ahí está la puerta. Y pues puedes, digamos, que acabas la escalera y sales por esa puerta. Y pues te puedes asomar a ver la ciudad. Desde este como tipo mirador del ángel de la independencia. Eso es en la teoría. La realidad es que ahorita desconozco si haya acceso al ángel. Algunas épocas se ha llegado a abrir, algunas ocasiones especiales. Pero pues ahorita la verdad no sé. Pero pues en teoría sí se puede entrar. O sea, se ha construido para que puedas entrar. Pero pues ahí la onda es a ver si te dejan, ¿no? Y otro dato es que en teoría desde allá, desde el piso. Donde está la avenida Paso de la Reforma. Hasta el punto más alto del ángel. Donde está la Victoria Alada. Son 50 metros de altura. Y esos son los aspectos técnicos del ángel, digamos. Ahora les voy a hablar más sobre el lugar. Como tal este ángel está en una de las claretas de Paso de la Reforma. Paso de la Reforma es también una de las avenidas más reconocidas. Las avenidas populares e incluso importantes de Ciudad de México. La importancia de esta avenida es por varios factores. Entre ellos, pues que por ella diariamente transita mucha, mucha gente. Y pues que en ella también tenemos lugares importantes. Como por ejemplo, pues este monumento, ¿no? Como ya se los había mencionado. Este monumento es considerado por muchos como el monumento más importante de México. Esto, pues por lo que representa, ¿no? En pocas palabras, pues gracias a la guerra de independencia. Es que en la actualidad somos una nación independiente. Entonces, pues es por eso que dicen de que si no hubiera habido esta guerra. México no existiría. Y el monumento en honor a esa guerra puede considerarse fácilmente como el más importante del país, ¿no? Pero eso es solamente un punto de vista. Ah, bueno. Otra cosa que no les mencioné. El ángel, el que está ahí arriba, mide 7 metros y tiene chapa de oro. Este ángel de la independencia es realmente, pues sí, un lugar muy, muy importante en México. No solamente por lo que representa históricamente. Sino también por lo que representa socialmente. Es común, de hecho, que aquí sea el centro donde comienzan protestas, donde comienzan festejos, donde comienzan como que reuniones importantes de gente, ¿saben? Aquí, por ejemplo, que si gana la selección mexicana o gana algún equipo capitalino de fútbol, aquí es común que la gente venga a festejar. De hecho, hay un videito ahí en el canal. Al final del video les va a aparecer en la pantalla final por si lo quieren ir a ver. ¿Cómo se vive un festejo aquí en el ángel de la independencia? Pero también es común que aquí comiencen protestas, marchas para protestar o marchas, pues en general, no marchas de visibilización. Eso es por una parte. Y por otro lado, pues obviamente es un lugar muy, 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 muy visitado. Y esto también se ve reflejado en que diariamente mucha gente, pues, viene a visitarlo. Simplemente ahorita, miren la cantidad de gente que tengo atrás. Digo, no es mucha, tomando en cuenta que son las 11 de la mañana. O sea, realmente es todavía muy temprano. Pero ya por ahí de las 2, 3 de la tarde, la realidad es que el ángel sí se llena bastante. Toda esta explanadita en la que estoy ahorita parado y los alrededores sí se llenan mucho, pues, de personas que vienen a visitarlo. Muchos son de la ciudad, muchos son turistas de la república o muchos son incluso turistas extranjeros, ¿ok? Digamos que de todas partes del mundo vienen a México y una de sus paradas principales es venir a echarle un vistazo a este ángel de la independencia. Pero además del ángel, ¿qué más tenemos alrededor? Bueno, como ya son los mesones, nos encontramos en la avenida Paso de la Reforma, la cual es una avenida muy, muy, muy turística con muchos puntos turísticos. Simplemente ahorita, aquí estoy todavía arriba del ángel, para ya a unos 10, 15 minutos caminando, tenemos el bosque de Chapultepec. Este famoso bosque, donde también se encuentra, pues, el castillo de Chapultepec. Un poquito más cerca, pues, tenemos algunos de los rascacielos más importantes de México, como la Torre BBVA, la Torre Mayor, la Torre Reforma. Y de igual forma, aquí no sé si se alcanza a ver por esa altura, tenemos también la Diana Cazadora. De hecho, la verdad es que este ángel de la independencia está muy céntrico. Tenemos cerca varios lugares turísticos de la Ciudad de México. Un lugar que no tenemos tan cerca es el Centro Histórico. Digamos que de aquí al Centro Histórico te haces caminando como una hora, una hora y cuarto, más o menos. Y, pues, también ahí cerca tenemos la Alameda Central y, pues, muchos lugares también turísticos. Entonces, como les digo, este monumento, su importancia radica, obviamente, en lo que representa, ¿ok? Que, pues, es el triunfo de la Guerra de la Independencia. También es un centro socialmente muy importante. Aquí se comienzan marchas, protestas, festejos. Y también está muy bien ubicado, está muy cercano a muchos lugares turísticos de aquí de la ciudad. Y, aparte, pues, la belleza visual del monumento en sí mismo. Creo que es un monumento muy agradable de ver, muy atractivo a la vista. Su arquitectura es bastante llamativa. Y, pues, estos factores han convertido a esta Ángel de Independencia en un lugar muy, muy turístico. Muy, muy emblemático en la Ciudad de México. E, incluso, me atrevería a decir que en México en general. Otro dato que olvidé mencionar es que este monumento fue inaugurado por el presidente Porfirio Díaz. En aquel lejano 1910. Otra cosa también popular, tal vez no muy importante, pero que me gustaría decirles. Es que, de hecho, también aquí es común que vengan personas a hacerse sesiones de fotos. Sesiones de fotos en general, sesiones de fotos de boda o las quinceañeras también. ¿Qué son las quinceañeras? Bueno, por si no lo saben, en México, no sé en otras partes del mundo, pero en México es común que cuando las niñas, las mujeres cumplen quince años, se les haga una fiesta, inviten a todos sus amigos, a todas sus familias, ponen un vestido bonito, bailan el vals con chambelanes. Chambelanes, pues, son como que su escolta, sus acompañantes de la chica, los cuales usualmente son hombres. Y aquí te vienes a hacer tu sesión de fotos con tu vestido de quinceañera para tener el recuerdo. Miren, por ejemplo, lo que les decía. Ahí está la quinceañera con sus chambelanes, tomándose la foto con el ángel de la independencia de fondo. Realmente este ángel de la independencia fue construido para conmemorar el primer centenario de la independencia de México. En teoría, el monumento que conmemora los 200 años de la independencia de México es la Estela de Luz, un monumento que les estoy mostrando. Desafortunadamente, esta Estela de Luz no fue muy bien recibida por la gente, por lo tanto, muchos prefieren hacer como si no existiera, como si, ah, bueno, si es un monumento, pero pues no representa nada relacionado a la independencia. Y por el público en general, se sigue aceptando que el monumento principal en honor a la guerra de la independencia, pues sigue siendo este ángel de la independencia. Y en teoría, este león y niño representan al pueblo mexicano. Un pueblo fuerte en la guerra y dócil en la paz. También ahí dice 1810 a 1821. Esas fechas fueron las fechas de la guerra. O sea, la guerra empezó en 1810 y terminó hasta 1821. Y pues también aquí tenemos eso grabado en el monumento. Que de hecho, miren, aquí tenemos unos nombres. Josefa Ortiz, Leona Vicario, Mariana Rodríguez. Que eso lo entería, bueno, también nombres de héroes de la independencia y algunos de ellos están aquí. Eso es también otra cosa de este monumento. O sea, tanto por fuera como por dentro, tiene muchos grabados, muchos significados. Lo cual es algo que en lo personal a mí me gusta de ese tipo de monumentos, ¿no? Que literalmente nunca acabas de aprender de ellos. Siempre lo vuelves a ver y ves un detalle nuevo. Y ves un significado nuevo y así. Y es algo que también pues les quería mencionar. Entonces, pues sí, la verdad no me gustaría irme. Pero pues creo que ya no tengo mucho más que decir sobre este monumento. Simplemente pues admirarlo, ¿no? Creo que es un monumento muy chido, muy padre. Independientemente a cómo luces, lo que representa. Creo que es algo muy, muy, muy atractivo de esta emblemática construcción. Espero que les haya gustado mucho este video. Gracias por haberme acompañado. Ya saben, si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal. Y sin nada más que decirles, pues espero volvernos a ver muy, 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 muy pronto en un video nuevo. Bye. Bye.